Soy Mariana Vega, presidente de la Fundación Movimiento por la Certidumbre AC, MOSE. Dentro de la Fundación MOSE fuimos pioneros en la observación de voto de los mexicanos desde el extranjero, observando en Estados Unidos, en Canadá, en España y en el Reino Unido. Y también fuimos pioneros en la observación de los derechos políticos electorales de las personas con discapacidad y somos la única organización civil que observa el actuar de los cultos religiosos.